Una pregunta que nos hacen mucho a tanto paleontólogos como arqueólogos es cómo encontramos los yacimientos, cómo se producen los hallazgos. Pues bien, hay casos de planificación y estudio del terreno y prospección, pero la historia de la arqueología y de la paleontología también está llena de hallazgos casuales. A veces el pasado simplemente está asomando debido a la erosión de una loma o de un barranco. Un vecino del pueblo encuentra una punta de flecha o una especie de huesos antiguos petrificados. Un pastor igual encuentra que los encuentra un pastor asomando en un talud. Y no es raro que estos primeros indicios humildes y casuales acaben desencadenando grandes descubrimientos. Yacimientos clave que han sido tan importantes como para poner nuestra ciencia en el mapa. Muchas veces han empezado con hallazgos aparentemente anecdóticos, pero lo determinante fue cómo se actuó, qué se hizo con ese hallazgo casual. Muchos de estos hallazgos y grandes descubrimientos de la paleontología o de la arqueología podían haberse perdido para siempre y no podríamos estar hablando de ellos, ni hubiésemos podido aprender acerca de nuestro pasado si los protagonistas se hubieran quedado en sus casas con este hallazgo o si no hubieran dicho nada o incluso si los hubieran destruido. Y eso plantea la pregunta clave que vamos a responder hoy en este vídeo. ¿Qué deberías hacer si encuentras algo que podría ser un fósil o un hallazgo arqueológico? Pues nada, respondamos a esa pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarg. Aquí, Roger Casco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a tratar de responder esta cuestión, esta pregunta que muchas veces aparece cuando estamos dando charlas o cuando estamos contestando preguntas en conferencias o en talleres. ¿Qué hacer cuando encuentras algo que podría ser un fósil o cuando crees que has realizado un hallazgo arqueológico? Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema que es peleagudo como pocos. Un tema que despierta pasión porque todos, incluso los investigadores profesionales, sentimos ese hormigueo ante el descubrimiento de algo completamente nuevo, pero también es un tema que ha generado mucha confusión o algunos malentendidos. ¿Qué ocurre si alguien encuentra un fósil, una punta de flecha, unas monedas o artefactos antiguos? ¿Puede quedárselo? ¿A quién pertenecen? ¿Puede extraerlo esa misma persona? ¿Puede estudiarlo por su cuenta o puede incluso venderlo y sacar algo económico por ello? La respuesta corta es que no. No se puede actuar a la ligera ante cualquier hallazgo de patrimonio arqueológico o paleontológico. Y ahora vamos a ver por qué. Para empezar deberíamos hablar de qué es eso del patrimonio y por qué fósiles o herramientas prehistóricas, fragmentos cerámicos o incluso los yacimientos de los que proceden estos objetos forman parte de este patrimonio. Estos objetos no son meras curiosidades, no son tesoros en espera de ser desenterrados y encontrados, ni trofeos para la persona que tenga la suerte de encontrárselos. Su verdadero valor está en el conjunto. El lugar donde se hallaron, la posición en la que se encuentran en este yacimiento, el contexto estratigráfico como están enterrados en los sedimentos de este yacimiento, su asociación con otros restos de este lugar e incluso en la posición de este yacimiento respecto a otros de la zona o incluso globalmente, ya que forman parte de una intrincada red de conocimiento acerca de nuestro pasado. Por ejemplo, un fósil que arrancamos de la roca sin documentar ni el estrato exacto en el que ha aparecido, ni la posición exacta en la que estaba respecto a la roca y respecto a otros fósiles. La orientación, la disposición, pierde gran parte de su valor científico. Y lo mismo ocurre con un objeto arqueológico, una vez separado de su contexto. En paleontología y en arqueología no estamos realmente estudiando objetos extraídos de la tierra, estamos estudiando yacimientos. Yacimientos que están formados por los sedimentos o rocas sedimentarias y por los objetos que se encuentran enterrados en ellos. Es importante no solo el qué se ha encontrado, sin el cómo, cuándo, dónde. Pero por supuesto, la consideración de qué es patrimonio y las leyes que lo protegen o que lo regulan dependen mucho de cada lugar. En España, los yacimientos paleontológicos están protegidos como patrimonio, al igual que los arqueológicos. Se consideran bienes de interés cultural o forman parte del patrimonio histórico y natural y están sujetos a una legislación específica para cada uno de estos casos. Esta legislación impide su destrucción, su expolio o su apropiación indebida. Todas estas figuras de protección se basan principalmente en la Ley 16.1985 del Patrimonio Histórico Español, que establece que cualquier resto con valor histórico, arqueológico o paleontológico pertenece al dominio público, independientemente de si se encuentra en un terreno público o privado. A esta normativa se suman otras disposiciones, como la Ley 42.2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada a su vez también por la Ley 33.2015, que reconoce a los fósiles como parte del patrimonio geológico y refuerza con esta otra figura también su protección. Además, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propio marco legal y las herramientas de gestión, que también están en manos de las autonomías. Y entre estas herramientas de gestión están, por ejemplo, las cartas paleontológicas, los catálogos de yacimientos o la declaración de lugares de interés geológico, lo que permite una regulación más adaptada al territorio y a cada uno de estos casos. Así, cualquier actuación sobre este tipo de bienes exige cumplir con una serie de requisitos legales muy estrictos, cuyo objetivo es garantizar la conservación, el estudio y el acceso público a este patrimonio. Por su parte, los yacimientos arqueológicos están protegidos bajo el marco del patrimonio histórico-cultural y su tratamiento se rige también por la Ley de Patrimonio Histórico 16.1985. Esta ley no sólo contempla los objetos recuperados de los yacimientos, sino también los propios yacimientos como unidad estratigráfica o interpretativa. También muchos yacimientos arqueológicos pueden ser declarados bien de interés cultural, lo que implica un alto grado de protección legal, restricciones urbanísticas y la obligación de garantizar su correcta conservación para el futuro. Además, esto es una cosa que a mí me gusta mucho contarla siempre. La normativa exige que cualquier actuación paleontológica o arqueológica, ya sea una mera prospección o una excavación sistemática o una simple limpieza, por ejemplo, de un yacimiento ya descubierto, esté respaldada por un lado por un proyecto científico, autorizado y realizado por personal cualificado. Además de tener todos los permisos en orden, todo hallazgo debe ser documentado, inventariado y depositado en instituciones que garanticen su conservación de cara al futuro. Y todo esto debe ser realizado así por ley, ya sean museos o centros de investigación, donde permanezcan accesibles tanto para el público como para la investigación científica. Así, ya sea que hablemos de fósiles o de artefactos arqueológicos, su extracción y su conservación en un museo o en una institución científica no es con objetivo de coleccionismo, sino de preservación, de conservación de este conocimiento, de todo el conocimiento que puede extraerse de estos objetos y del contexto en el que fueron encontrados. Entonces sí, vamos ya por fin a abordar qué debemos hacer nosotros si vamos por el campo y creemos que hemos encontrado algo. Lo más importante, te lo dirá cualquier arqueólogo o paleontólogo, es que no lo muevas del sitio, si puede ser que ni lo toques, porque puedes estar alterándolo. Aunque la tentación sea fuerte, lo mejor que puedes hacer si te preocupa y te interesa este patrimonio paleontológico y arqueológico es no tocarlo ni moverlo, dejarlo tal y como está. Porque como ya hemos apuntado, el objeto en sí mismo tiene mucho menos valor que el contexto y toda la información que extraemos de ese yacimiento. El lugar donde está, su colocación, su orientación, su relación con el resto de potenciales objetos que aparezcan en este potencial yacimiento, todo esto añade capas y capas de información y aumenta muchísimo el valor científico de este potencial hallazgo. Lo ideal sería que sacaras unas buenas fotos, y hoy en día todos llevamos un teléfono móvil con una buena cámara, desde diferentes ángulos, que se registre bien la forma de aquello que has encontrado. Añádele a estas fotos algún objeto que pueda servir de escala. No sé, si crees que has encontrado unas pinturas rupestres, pues puedes posar tú junto a ellas, puedes, no sé, poner tu mano cerca sin llegar a tocarlo. Si es algo que está en el suelo, puedes poner al lado unas monedas, que conocemos cuál es el tamaño de unas monedas. Por eso nosotros, paleontólogos y arqueólogos, solemos viajar siempre con una escala en nuestra cartera para poder, cualquier hallazgo, documentarlo sabiendo el tamaño exacto que tiene. Pero bueno, a lo que vamos, después de sacar buenas fotos con una escala en la que se pueda ver el tamaño y la proporción de lo que has encontrado, anota con la mayor precisión posible el lugar en el que lo has encontrado. Y si es posible, obtén las coordenadas GPS. Después deberías ponerte en contacto con algún museo local, regional o con alguna universidad cercana o con el departamento de patrimonio de tu comunidad autónoma. Ellos sabrán qué hacer, qué pasos hay que seguir y pueden enviar a profesionales a revisar tu hallazgo. A veces, como ya hemos apuntado al principio, un descubrimiento totalmente fortuito puede acabar siendo el germen, la semilla de un gran proyecto de investigación. Y si tú, que eres quien lo encuentra y quien lo comunica convenientemente, estarás ayudando a que este proyecto tome forma y a que este conocimiento llegue a todo el mundo. Y si te preocupa seguir perteneciendo, formando parte de este descubrimiento, no te preocupes porque cada vez en ciencia estamos más concienciados, por ejemplo, con la ciencia ciudadana y buscamos la colaboración con la gente que no se dedique exactamente a esto. Si quieres seguir vinculado a este posible hallazgo, tranquilo, que seguro que los científicos que se encarguen de ello encontrarán la manera de seguir agiéndote partícipe de todo lo que aparezca allí. Y es que cuidar de nuestro patrimonio y conservarlo es una labor colectiva. Y no es cuestión de prohibiciones, de no puedo hacer eso, sino de respeto por nuestro pasado, de no debo hacer eso. Al fin y al cabo, los que hemos llegado a ser verdaderos apasionados de la vida y del mundo del pasado, lo hemos hecho porque hemos leído acerca de yacimientos y hallazgos en los que en el pasado la gente actuó como debía haber actuado. Así que ahora ya sabes cómo actuar. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos temas nuevos. Para no perderos ningún detalle, os repito lo de siempre. Primero, darle al botón de suscribiros si todavía no estabais suscritos a nuestro canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.